Otro día más A pesar de mis advertencias, Ariana se ha entusiasmado con el idiota ese de Nicolás de las Casas Bueno, parece que no es tan inteligente como creí Buenos días, Rosario Hola, Sergio No quería subir a mi carro sin antes Efectivamente Son dos mujeres las que habitan en ti Nos vemos Los Charitos Hola, Félix Charitos, me parece o te gusta el novio de la señora Isabel ¿Qué cosa? ¿Pero cómo? Se te ocurre insinuar una cosa así Y no vayas por ahí repitiéndolo, ¿ah? Porque ya sabes lo mal pensados que son en mi casa ¡Claro! El Manu me dijo, amor de mis amores Oh, qué lindo Ven para contarte los detalles A la Charito le gusta el pituco ese ¿De qué pituco están hablando, ah? Ah, del pituco del novio de la señora Isabel Él es tirado para los ecos como he hecho Bueno, voy a hacer mi ronda Nos vemos De repente se empezó a escuchar medio raro Como si se hubiesen cruzado las líneas Hasta escuchar la canción de La Iola ¿En serio? ¿Qué canción? ¡Eco! ¿Eco? ¿Eco? ¡Eco-co! 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 ¡Eco-ro-co-co! 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 ¡Eco! 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 ¡Ay! ¡Pero qué manera de interrumpir nuestro viaje hacia la chiquititud! A mí me hubiera encantado ser una muñeca de Iola ¡Ay, de qué color, chavo! ¡Ay, no importa! ¿De qué color te eres? Ah, hola ¿Qué entusiasmo? Oye, eco, yo creo que ya es momento de que tengas tu llave de la casa ¿Por qué? Si solo está de paso, ¿a qué? Si tú me lo pides, me puedo quedar más tiempo Yo no te voy a pedir que te quedes en esta casa ¿Necesitas que te arregles algo? Algún electrodoméstico Mira, sigue tu camino y anda directo al segundo piso, ¿quieres? Muy bien ¡Por Dios! La temperatura subió en esta casa ¿De qué hablas, Cere? Acepta, Charo Hay una tensión sexual entre tú y él ¡Ay, por favor! Cuando hablas con él, te pones como disforzada ¿Yo? ¿Diforzada? ¡Sí! Yo te he visto, Charito, disforzada con el novio de la señora Isabela Te he visto ¡Pero! ¡Ay, por favor! Son ideas del Félix Es verdad, porque tú con Sergio Son ideas del Félix y punto Yo no sé por qué en esta casa todo el mundo se empeña en emparejarme Yo soy muy bien así ¿Con el coquín? ¡Ay, pero! ¡Ay, Teresa! ¿En qué momento? ¡En este momento! ¡Yo sentí aquí una tensión sexual! ¡Ay, tú sabes que hasta Reina me está diciendo que debería darle una oportunidad al tipejo ese! ¿Reina? Sí, dice que le ve una aureola blanca ¿Aureola blanca? ¿Ese circulito que llevan los santitos en la cabeza? Me imagino que se refiere a Laura, algo así Pero tú sabes cómo es, Reina El coquín, aura blanca Bueno, Charo Dicen que los moribundos pueden ver más allá de lo evidente Ahora blanca, aura blanca Ningún nombre es así Salvo al Papa Pero nadie más Hay dos mujeres en ti ¿Qué me está pasando? Reina tiene razón Desde que llegué a esta casa, lo único que hace Charo es vivir y respirar por su familia Y si su familia... ¡Adelante! Por aquí por la ventana, está bien ¿Qué? ¿Vas a entrar de un salto? Espera que te haga un capito ¿Ya terminaste? No, ni siquiera he comenzado No, si has comenzado, ¿qué crees? Que no me doy cuenta Gracias, no la quiero No, 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 los que se regalan no se devuelven ¿Así qué? ¿Lo dice una ley? Más que una ley, es casi un mandamiento Bueno, igual tómala, no la quiero ¿De por qué? Porque tú y yo sabemos perfectamente con qué intenciones me la regalas Claro ¡Cocky! Ya pasé de tus insinuaciones Parecía gustarte hasta que llegó el estirado ese ¿Qué estirado? El de la inauguración, el que hablaba de estupideces ¿Te refieres a Sergio? ¿Al doctor Estrada? Él es simplemente un amigo que viene a ayudar a la familia ¿Ayudar o beneficiarse? Que no entiendo cómo podría beneficiarse ayudándonos Tú me haces la pregunta y tú eres la respuesta El estirado quiere beneficiarse contigo Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? Eso no es cierto Él es el novio de Isabela Además es un hombre que tiene... Tiene un aura blanca ¿Ah? Sí, por supuesto Es un caballero No te parece ni en 1% a él Ya quisieras, ya Es de los que no existen ¿Cómo puede decir eso? Si los hombres solamente pensamos en una cosa ¿Qué ganas de meterle el diente a ese charo? ¿Qué ganas de meterle el diente a ese charo? ¿Qué ganas de meterle el diente a ese charo? ¿Qué ganas de meterle el diente a ese charo? Ay, si tan solo mi hijo me diera las mismas alegrías que su hermana No importa lo que digan mis papás Voy a terminar mi carrera de comunicaciones Además, ya estoy trabajando en lo que me gusta Aunque tenga que empezar desde abajo No, no, me estoy riendo No, no me estoy riendo Bueno, tal vez tenga una sonrisa en la cara ¿Pero qué quieres que haga? ¿En serio a esa señora le gusta correr con un cuchillo en la mano? No, no me estoy riendo ¿En serio? Escúchame No te puedes reír así porque me contagias tu risa Y yo no me puedo reír de mis pacientes Eso está muy mal Ya puedes, Nicolás No, esta conversación se termina aquí Si no, nunca voy a preservar mi ética profesional Chau Chau, te cuelgo Ya, chau, Nicolás Ah, ya pues Qué pesado Nicolás, ya Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí Todo está bien Todo está bien Bueno, lo de la señora Falcón y su cuchillo Pero lo demás todo bien Sí, más tarde puede ser Ya, está bien Nos vemos entonces Chau Chau No puede estar con un de las casas De las casas como odio ese apellido Chau Te cuelgo Y también sí A expedición de las casas como odio ese apellido Chau